Hasta el momento están todas, digamos, las pruebas circunstanciales respecto por dónde vino este muchacho, qué es lo que hizo el día del crimen. O sea, todos los movimientos de él, de acuerdo a lo que él había declarado o le habría dicho a la policía que era, todo ha sido inconsistente. Nada de lo que dijo se pudo probar como cierto, o sea, respecto a por dónde anduvo, además el amigo de él ha declarado que lo trajo, que lo dejó en el lugar, como a tres o cuatro cuadras del lugar del hecho, que le prestó una goya, que le prestó una yemera. ¿Esto hablaría de una premeditación ante el crimen? Creo que estamos posiblemente ante una premeditación que sería lo mínimo, lo mínimo, porque no podemos entender, como le decía hace rato, el grave daño que le ha producido, la hazaña con que ha actuado sobre el cuerpo de mi padre, una persona indefensa, 80 años, un terrible, terrible cuadro, digamos, en el homicidio, y una gravedad inusitada, sinceramente, incomprensible. ¿Qué creen que lo ha llevado a realizar, a llevar a cabo esto, siendo que es parte de la familia? Yo, más que todo, me voy por el tema de que creo que él necesitaba dinero. Necesitaba dinero, mi padre tenía mucho dinero guardado en distintas partes de la casa, parte del dinero lo ha entregado la policía hace unos días. Por eso yo creo que, más que todo, lo ha movido el interés por el dinero. Y mi padre, en realidad, era una persona desconfiada, no le abría la puerta a nadie, y yo pienso que él ha ido a pedir dinero, y mi padre, entre negativa, hizo lo que hizo. ¿Cree que actuó solo en este crimen? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Cómo lo están manejando judicialmente? Bueno, en principio habría actuado solo, pero estamos ante una posible complicidad del amigo de él, porque es la persona que le presta la gemera, como decía, que le presta la gorra, que lo trae a tres cuadras del lugar del hecho. Y justamente nosotros, a partir de la presentación, como creyentes, vamos a pedir que este amigo amplíe su indagatoria, y posiblemente pidamos que se lo acuse de cómplice. Si lo detenga, se lo acuse de cómplice, a lo efecto de que él esclarezca realmente cuál ha sido, digamos, la ayuda, o el papel en el hecho, exactamente, sí. Justamente por eso, una vez que ya nos acepte un creyente, ¿se secuestraron los teléfonos? ¿En este caso ya se lo ha pedido? Los teléfonos, más que todo, del victimario, ya están secuestrados. El doctor Gober me decía que estaban en plena tarea de investigación, viendo realmente los movimientos de este muchacho. Entonces, estamos esperando eso, estamos esperando las pruebas genéticas, hay rastros de zapatillas. Hasta las zapatillas que usó este muchacho no eran de él, eran del hermano de él. No eran del niño no eres de decía que la gente, sí, sí, playa en el catering. La vicenda está también en plena tarea de alamos. Si estás sincronizando,